Le dije que, por supuesto, desconocía absolutamente cualquier idea de ofrecimiento y demás y que debe ser puesto en el campo de la suciedad de las campañas políticas y de las fake news, de las noticias falsas. ¿Lo pudo decir que le diera esa información al periodismo? Lo que dijeron otros se lo preguntan a otros. Yo les digo con toda claridad lo que yo les dije. Todos sabemos que hay un intento reiterado a lo largo de los últimos dos meses de que yo renuncie a la candidatura. Obviamente no lo han conseguido hasta ahora, ni lo conseguirán. Soy candidato a presidente de consenso federal. ¿Pero quién quiere que se baje, doctor? Representamos una alternativa del centro, ni el pasado ni el presente. La idea es que seamos capaces de... ¿Quién quiere que se baje? Listo. Doctor, ¿quién quiere que se baje? ¿Quién quiere que se baje? ¿Quién quiere que se baje? ¿Quién quiere que se baje la declaración de Dualde? Le preguntan a Dualde, eso le preguntan a él, no me pregunten a mí. Yo le digo con toda claridad lo que les acabo de decir y les repito. ¿Hay algún intento de radicalismo de dar de baja a las PASO? A ver, desde lo personal, las PASO nunca me gustaron, pero cuando uno está en el medio de un proceso electoral como es el cual estamos, cambiar las reglas, cambiar las normas, me parece que forma parte también de esas cosas sucias de la política. ¿Y quién considera que es una campaña sucia? Forma parte de tratar de cambiar la regla del juego. En cualquier deporte uno tiene ciertas reglas y nadie las puede cambiar en la mitad del juego.